Las mariposas monarcas procedentes de Canadá y Estados Unidos hacen una milagrosa peregrinación en busca de mejores climas. A pesar de su fragilidad, recorren entre 2.000 y 4.500 kilómetros hasta asentarse en los bosques de Pino y Ollamel de Michoacán, en México, santuarios en los que procreará a la siguiente generación de su especie. Uno de estos santuarios es la sierra de Chicúa, en la localidad michoacana de Angangueo, un lugar fresco y húmedo. El espectáculo de su hibernación convierte los árboles en un ingente conglomerado de mariposas que dobla las ramas y hace de los caminos alfombras por las que cabe extremar la precaución para no pisar ningún ejemplar mientras se camina. El alto grado de belleza que encierra este acontecimiento abrió una vía para su explotación turística, una idea que surgió desde el presidente Felipe Calderón. Así lo señala el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Cresada, que por estos días visitó esta zona. Y este parador turístico que está a mis espaldas es precisamente un esfuerzo, fue una instrucción del presidente Calderón, el ofrecerle a los visitantes comida de calidad, sanitarios, tiendas de artesanía, recorridos a caballo, tirolesa, paseos a pie por supuesto y pasar un día en convivencia con la naturaleza con un ejemplo de parador ecoturístico que puede ser llevado a muchas otras partes del país. Respecto a la peligrosidad, los pobladores locales han expuesto a las autoridades su preocupación por el descenso progresivo que están observando en las visitas y que atribuyen a esa percepción de Michoacán como lugar inseguro. Y este prototipo da muchas garantías. El año pasado tuvimos 46 mil visitantes, esperamos este año superar los 50 mil. Para ello se pondrán en marcha medidas promocionales en pos de aumentar el número de visitantes y potenciar los negocios que se pusieron en marcha.